La salud mental y el bienestar psicológico de la comunidad universitaria es un compromiso que no desfallece en la Universidad del Magdalena, que a través de sus unidades académicas y administrativas pone en marcha estrategias que recuerdan el valor de la vida y la importancia de mantenerse sanos emocionalmente. En esta ocasión fueron los estudiantes de noveno semestre del programa de psicología quienes lideraron la Feria de la Salud y el Bienestar y con stands temáticos brindaron información valiosa a universitarios, docentes y trabajadores. Brindamos información de relevancia actual a toda la comunidad universitaria con temas de actualidad, temas que son de interés general tanto para estudiantes como para funcionarios y demás trabajadores de nuestra alma mater. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que sufren de depresión? ¿Y cuáles son las estrategias de afrontamiento para este problema de salud mental? El poder reconocer nuestras emociones y transmitirlas va a favorecer un adecuado proceso de adaptación con las demás personas y la forma en que nos relacionamos con ellas. Esta estrategia educativa sobre salud y bienestar tuvo gran acogida en la comunidad universitaria, especialmente en estudiantes que se vieron atraídos por cada uno de los temas. El tema como tal es promoción de la salud mental. Tenemos bastantes stands que tratan temas como prevención del suicidio, prevención de la violencia de género, depresión, ansiedad, habilidades sociales, estrategias y primeros auxilios emocionales que van en el marco de lo que es como tal la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mental o de los trastornos mentales. Tenemos que educar o lo que se le llama el proceso de psicoeducación de la comunidad para que sepan cuáles son los distintos tipos de sustancias colectivas, no todas son negativas o positivas y que su regulación y consumo es importante, no debe ser un tabú. Es muy importante de verdad, es de vital importancia que tomemos una charla siempre, de pronto no es muy larga pero sí es de vital importancia que aprendamos un poco más. Los estudiantes de Unimagdalena demuestran que su trasegar académico se ha centrado en propender por un compromiso social que permita compartir y expandir información que salve vidas dentro y fuera de la institución. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.